Angélique Boyer y Sebastián Rulli tienen una relación amorosa que muchos de nosotros desearíamos. Ellos son una de las parejas del mundo de la farándula más estables, literalmente tienen años y años juntos. Por esto le hemos preguntado a Angélique Boyer ¿para cuándo los bebés? En esta ocasión, a través de una entrevista, la guapa actriz de origen francés, se sinceró acerca de lo que piensa del futuro de su relación amorosa con el guapo actor de origen argentino. Ellos están en una relación amorosa desde el 2014 y hasta la fecha no tienen planes de casarse y mucho menos de tener hijos. Durante una pequeña entrevista, la guapa actriz de Teresa abrió su corazón y confesó que ella no quiere contraer matrimonio ni tener hijos con Sebastián Rulli. Con ese bombonazo que tiene por galán, yo hasta le haría a los hijos que quisiera, 15, 20, los que me diga. ¿Pero por qué Angélique no? La razón de esta decisión es la preocupación que tiene Angélique Boyer por el mal que se le hace al medio ambiente. Además, Angélique reniega muchísimo. Las ideas que ha interpuesto la sociedad, ya sabes, cuando uno tiene una pareja siempre dicen, primero se conocen, luego andan, tienen una relación amorosa bonita, te piden matrimonio, se casan, viven juntos, tienen hijos y vaya que sigue la historia. Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como el día. Además de esto, la también modelo. Aseguró que el panorama a futuro del mundo no se ve muy bien que digamos. Ella dice que no es un buen escenario para crear una familia. Angélique quiso dar a conocer su opinión asegurando que debemos darnos cuenta que ahorita hay una sobrepoblación enorme, que hay que ser muy conscientes de eso, que mientras más gente haya en el mundo, va a llegar un momento donde al rato ya ni agua vamos a tener. Entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy. Aún así, a pesar de que ella nos dijo que no tiene ningún plan a futuro con Sebastián Rulli, al menos respecto a tener familia o casarse, ella sí aseguró que el actor es el mejor compañero que le pudo haber tocado, que es súper caballeroso, muy disciplinado y que se sentía muy orgullosa de ser su pareja. Recordemos que la actriz de origen francés y el actor argentino se conocieron por allá del año 2010. Ambos protagonizaron una de las telenovelas mexicanas más memorables, Teresa. Angelique Boyer le dio vida a la icónica Teresa Chávez, la estudiante que le coquetea al profesor, Arturo de la Barrera, quien interpreta a Sebastián Rulli. A pesar de la gigantesca química que se notaba en ese proyecto, en ese momento cada quien tenía a su cada cual. Angelique Boyer comenzó una relación con el productor José Alberto El Güero Castro, quien de hecho es 23 años mayor que ella, mientras que Sebastián Rulli estaba casado con la guapísima Cecilia Galeano, con quien incluso tuvo un hijo. Posteriormente ellos se volvieron a reencontrar en otra telenovela, y ahí fue cuando definitivamente el amor surgió entre ambos. Sin embargo, hubo un momento clave en la vida de Angelique, que fue una de las etapas más duras de toda su vida. Pero esta fue la que la unió muchísimo más con Sebastián Rulli. La mamá de Angelique partió de este mundo. A través de una entrevista anterior, Angelique había mencionado que Sebastián Rulli había sido un gran apoyo para ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.